Yo, yo, represento la calle, mi barrio y ciudad, soy hijo de puta, siendo real y leal, mucha gente me critica, parcero, pero a mi nivel nunca pueden llegar, que p***o, si, estaría chimba, ¿no?, ¿cómo se llamaría?, feliz Halloween, uy, papi, un feliz Halloween, hijo de puta, durísimo, ok, voy a poner una pista, voy a poner una pista, muchacho, la voy a poner, me inspire, voy a poner en el celular, ¿pero por qué?, dejenme en tirar una, dejenme en tirarla, no sean así, a ver, pista de trap Halloween, confíen, confíen, esto es un freestyle totalmente experimentado. Yo, 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 ok, escuchen, yo, yo, represento la calle, mi barrio, barrio y ciudad, soy hijo de puta, siendo real y leal, mucha gente me critica, parcero, pero a mi nivel nunca pueden llegar, ¿qué pasa, parcero?, no estás enfocado, un freestyle y ya te he ganado, papi, tengo tanto hijo de puta, talento, perro y ninguno he copiado, ey, nadie me escribe, la escribo, soy yo, siempre lo hago como Adebayor, estoy en Colombia, pero facturo directamente exportado a Nueva York, dinero en cuenta, dinero, papi, que nadie la cuenta, mucha gente sabe que yo le meto, hijo de puta, papi, tengo putas como Cenicienta, ey, también tengo babies activas de 19, estudié cuando era pequeño en el leve, mucha gente me conoce, mi flow huele, mucha gente sabe que yo tiro y no es leve, soy un hijo de puta, papi, la gente lo sabe, de esa cerradura tengo la clave, parece escrito, pero es que yo tengo la llave, ey, relajadito, parcero, llevo a tu novia en mi nave, no me gusta tirar pai, hi, yo, salgo de día, salgo de night, ey, salgo con la night y siempre fly, te pego un puño en este infrider flow maitai, a estas cucarachas siempre les echamos ray, ese flow se te cae, ey, esto sale directamente del gueto, papi, yo soy un chico, a veces soy analfabeto, pero no soy novato y de pronto te respeto, pero no me digas nada si no saliste del gueto, un niño de mami, papi, que lo intenta, pero no es referente, pai, cinco puños directamente exportados pa' tu frente, ey, lo que hago es un deleite, que me tire el que sea, pai, me encantan esos haters, ey, yo, ey, yo, ok, que pasa donde me ponga a escribir en lápiz, cojo y me fumo un hachis, estos hijueputas salpices hay que dales ese lápiz, no tienen lo que yo tengo, mejor te meto en la tabima, ey, soy el mejor, le rompo esa vagina, ayer hice un stream con farina, difícil, difícil, pero si la escribí,